Hasta mañana, señora Armando. ¿Qué? ¿Ya es hora, chicos? Sí, ya es hora del cierre. Que descanse. Ok, vale. Nos vemos mañana. Descansen. Entonces mañana les sigo con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No.